...50 años lleva Emaxa prestando servicio... ...dando agua a Córdoba con motivo de este aniversario... ...va a realizar diferentes actividades... ...tanto formativas como una exposición... ...en la planta baja de capitulares... ...para mostrar toda esta historia... ...al servicio de la ciudadanía de Córdoba... ...Emaxa es una de las empresas públicas... ...mejor valoradas por los cordobeses y cordobesas. Y si ese era el punto de partida... ...existo desde el inicio de esta empresa hace 50 años... ...el de una empresa con un funcionamiento impecable... ...con unos niveles de calidad muy óptimos... ...el gran esfuerzo durante estos cuatro años... ...es hacer compatible la calidad del servicio... ...y del recurso que prestamos... ...con el concepto de igualdad... ...en todas y cada una de nuestras actuaciones... ...igualdad al acceso a un recurso vital... ...que me parecía que era una premisa fundamental... ...en una ciudad moderna y avanzada como la nuestra... ...comprometida... ...en la que debe estar garantizado... ...no sólo por justicia... ...sino también por cohesión social... ...y que el agua permita también eliminar... ...uno de los elementos que generan... ...bolsa de marginalidad... ...o exclusión social, así. Los delegados de la Junta de Andalucía en Córdoba... ...de Empleo y Formación y de Educación... ...Ángela Herrador e Inmaculada Troncoso... ...han visitado esta mañana... ...el autobús de la campaña... ...Aprenda a Crecer con Seguridad... ...un autobús que visita desde febrero... ...distintos centros educativos de la provincia de Córdoba... ...con el fin de concienciar a sus alumnos... ...sobre la importancia de la seguridad y la prevención... ...en el ámbito de los riesgos laborales. ...se trata de una herramienta lúdica, didáctica... ...que he charlado de hecho con los alumnos para comentarlo... ...con la que se puede aprender... ...y entrar más en materia... ...sobre lo que son los riesgos... ...no solamente que puedan tener en el hogar... ...sino que luego tengan una proyección de futuro... ...como se ha comentado, quiere decir... ...que luego sean trabajadores... ...que sepan utilizar bien las herramientas necesarias... ...para prevenir todo lo que se trate de riesgos laborales. Hoy en Córdoba ahora hablamos de política... ...hacemos un balance del nuevo gobierno andaluz... ...lo hacemos con Fran Carrillo... ...diputado de Ciudadano en el Parlamento de Andalucía... ...y senador por designación autonómica. Porque hemos levantado solo la puntita... ...y solamente con lo que hemos levantado... ...nos ha servido para cerrar... ...85 consorcios, una fundación y una agencia... ...nos ha servido para reducir altos cargos... ...que tenía nombrado la Junta de Andalucía... ...y que no servían para nada... ...cerrar por ejemplo, como digo, una fundación... ...que se gastó 200.000 euros en una inauguración... ...y no hizo absolutamente nada más... ...es decir, corruptelas, dinero tirado... ...que no redundaban en el beneficio... ...del conjunto de los andaluces. Con motivo del 8 de marzo... ...Ciudadanos ha realizado un acto en la sede del partido... ...bajo el título Mujeres Cambiando el Mundo... ...un homenaje a aquellas mujeres que han trabajado... ...en la ciencia, la tecnología y la innovación... ...y cuyos nombres no han trascendido... ...como el de otras personas... ...o como los hombres que han triunfado... ...en los mismos ámbitos. Tenemos que acercar a las niñas desde pequeñas... ...el mundo de la ciencia, el mundo de la ingeniería... ...el mundo de la investigación... ...y ponérselo, vamos a decir, encima de la mesa... ...ponérselo por delante... ...porque son perfectamente capaces de conseguir... ...todo aquello que se propongan. Tenemos que analizar también... ...si miramos los datos... ...hay poquitas mujeres científicas muy conocidas... ...pero hay muchas que realmente han hecho muchísimo... ...por nuestra sociedad... ...y hoy, este acto del 4 de marzo... ...en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer... ...queremos acercar también a esas mujeres... ...a que conozcan esas mujeres... ...que también han sido... ...pues han aportado muchísimo a la ciencia... ...y a la investigación... ...pero que no son tan conocidas... ...pues como Maricurí... ...o como cualquier otra mujer... ...que haya sido más conocida. Durante el acto el diputado nacional... ...Marcial Gómez ha destacado... ...que la igualdad es lema de todos... ...y las políticas que defienden desde Ciudadanos... ...una lucha por el feminismo. Nosotros somos un partido comprometido con la igualdad... ...un partido comprometido con reducir... ...la brecha salarial en materia de género... ...y desde que llegamos a las instituciones... ...hemos trabajado precisamente por conseguir esto... ...sin ni siquiera estar en el gobierno... ...sino simplemente negociando... ...los presupuestos generales del Estado... ...ya hemos conseguido avances... ...como ese incremento del permiso de paternidad... ...que pasó de dos hasta cinco semanas... ...nosotros creemos que la corresponsabilidad parental... ...que involucrar a los padres en el cuidado de los hijos... ...es muy importante para avanzar... ...en materia de igualdad". A través de diferentes citas y representaciones... ...se han recordado nombres como... ...Florence Nightingale, Stephanie Kolek... ...Hedi Lamar, Jordyn Castor... ...Ángela Ruiz Robles o Jody Chicago... ...mujeres que no han trascendido... ...como lo han hecho otros investigadores y científicos... ...y que sin embargo... ...han sido mujeres cambiando el mundo. El grupo Efecto Mariposa actuará en Córdoba... ...el próximo 15 de marzo... ...a partir de las 10 de la noche... ...en el Café Góngora... ...como parte de su gira... ...Vuela Cerca Tour... ...concierto para el que las entradas... ...ya están a la venta... ...según ha indicado la organización... ...en esta gira... ...la banda que el 21 de marzo... ...recogerá el premio Radio Televisión... ...a mejor grupo de música en Español 2019... ...hará un recorrido con las canciones... ...más importantes de su discografía... ...centrándose también en las últimas... ...que forman parte de Vuela... ...el disco publicado hace pocos meses... ...y que ha supuesto su regreso. Una investigación de la Universidad de Córdoba... ...ha revelado la correlación negativa... ...entre el exceso de ejercicio físico... ...y la salud reproductiva de los hombres... ...pues aunque la idea generalizada... ...de que el ejercicio físico... ...es bueno para la salud... ...está asentada sobre la base de lo irrefutable... ...la práctica deportiva también tiene sus riesgos... ...ya que puede determinar un deterioro significativo... ...de la calidad del semen... ...todo ello tras el estudio de individuos... ...en los que el volumen e intensidad... ...del entrenamiento son elevados... ...y en los que se ha determinado... ...una menor calidad del esperma. El Secaba Rank correspondiente a 2017... ...elaborado por un grupo de investigación... ...de la Universidad de Granada... ...ha posicionado a la Biblioteca Universitaria de Córdoba... ...en el décimo puesto a nivel nacional... ...y en el tercero a nivel andaluz... ...consolidando de este modo... ...la tendencia iniciada en el año 2014... ...según ha indicado la Universidad de Córdoba... ...en una nota... ...Secaba Rank mide la eficiencia... ...de las bibliotecas españolas... ...distinguiendo entre universitarias y públicas... ...y permitiendo la comparación... ...para encontrar modelos de buenas prácticas... ...que sirvan de referencia. La empresa provincial de residuos y medio ambiente... ...Premasa culminará a finales de marzo de 2019... ...la renovación de su flota... ...con la incorporación de 84 nuevos vehículos... ...6 turismos y 78 camiones de servicio... ...con una inversión total de 9,5 millones de euros... ...el presidente de la Diputación de Córdoba... ...Antonio Ruiz... ...ha señalado las ventajas de esta nueva flota... ...que incorpora tecnologías... ...como la identificación por radiofrecuencia... ...de los contenedores... ...haciendo la gestión del tratamiento de los residuos... ...mucho más eficaz. Me comentaban que de estos camiones que tengo detrás... ...que son de lavado de contenedores soterrados... ...pues existen ahora mismo cuatro en España... ...dos tienen Premasa y dos tienen... ...también las empresas que colaboran... ...en este caso con Epremasa... ...somos referentes en excelencia... ...somos referentes en vertebrar todo un territorio... ...en un servicio tan básico... ...como es la recogida y tratamiento... ...de los residuos sólidos urbanos. Para el 2021, para lo que nos queda... ...hasta el 2021... ...va a reportar más de 59 millones... ...perdón, 53 millones de euros... ...y si se prorroga en dos años más... ...porque el contrato es de cuatro... ...más dos años... ...más de 89 millones de euros... ...los que se inviertan tanto en la recogida... ...como en el tratamiento... ...de los residuos de estas inversiones... ...también vienen de la mano... ...de buenos resultados en estos cuatro años... ...resultados tan óptimos como puede ser... ...que ha aumentado la recogida de envases... ...en más de un 13% en estos últimos años... ...en más de un 12% en la recogida de cartón y de papel... ...en vidrio también ha aumentado un 5%, más de un 5%... ...y sin lugar a dudas el aumento más considerable... ...en cuanto a los residuos se refiere". La empresa pública de medio ambiente... ...atiende a 71 municipios y tres entidades locales autónomas... ...gestionando más de mil contenedores soterrados... ...y 35 puntos limpios en toda la provincia. El Córdoba Club de Fútbol goza hoy de jornada de descanso... ...tras la sesión de entrenamiento de la jornada de ayer... ...mañana volverá la ciudad deportiva... ...para preparar el duelo del próximo domingo en Almendralejo... ...ante el Extremadura... ...equipos donde juegan dos escordobesistas... ...como son José Antonio Reyes y Frank Cruz... ...con el central cordobés hemos podido charlar esta mañana... ...y que considera que siempre es especial jugar contra el Córdoba... ...pese a que los dos equipos estén en defenso. Siempre que juego contra el Córdoba es un partido especial, ¿no?... ...y hombre, la verdad que la situación... ...la situación en la que nos encontramos los dos equipos no es muy agradable... ...la verdad, si ya no es agradable de jugar contra el Córdoba nunca... ...pues menos en esta situación en la que estamos, ¿no?... ...a dos puntos de distancia, tremeños y andaluces... ...el partido de esta jornada 29, según Frank Cruz... ...no es como una final, sino una final, con mayúsculas. Es como una final, no, es una final... ...es una final para los dos equipos y bueno... ...a ver, tenemos que salir a ganar... ...porque ya, bueno, eso tampoco da igual, o sea, es una final. Mañana hará público el Club Blanquiverde... ...el listado de los afortunados que viajarán al Mendralejo... ...gracias a las 324 entradas que disponen para que sus abonados... ...apoyen al equipo en este importante desplazamiento. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina El Tiempo. Hoy martes 5 de marzo han llegado las esperadas lluvias a la provincia... ...en la capital la jornada de hoy se ha vivido con pequeños chubascos... ...que han acompañado un cielo con nubes y claros... ...y con unas temperaturas que oscilan... ...entre los 11 grados de mínima y los 20 de máxima. El mapa de la provincia se presenta con chubascos más intensos por el norte... ...mientras que en el centro y el sur, las protagonistas son las nubes. La temperatura máxima la registra Palma del Río con 21 grados... ...y la mínima, Fuentovejuna y Pozo Blanco con 7.